Bastó tan solo un segundo para que una vida se cegara y el destino de todos diera un vuelco. 15 años más tarde ¿Cómo has estado? Soñando con este día y al fin se hizo realidad. El regreso del hito hace temblar a más de uno. Y aquí está tu barrio, tan parecido como lo recuerdas, pero con una pequeña diferencia. ¡Ole botina! América Televisión y del Barrio Producciones presentarán ¡Qué bueno que estés aquí! ¡Mira lo que está pasando! ¡Cierra la boca! ¿Qué? ¿Vas a repetir? ¿A ti quién te invitó a la fiesta? Una historia que va más allá del amor, intriga, suspenso, comedia, drama y dolor. ¿Es que tu esposa te perdonara por haber asesinado a su único hermano? Creí en todos menos en él. Alejate de mi familia. ¿Tu familia? No. 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 ¿No?